Muy buenas a todos chicos, soy Trax, un ser bienvenido a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del contenido nuevo que va a llegar al Sultana Toma Meluco, que, bueno, yo creo que es una de las grandes potencias, una de los grandes países, sobre todo al inicio del juego, en 1444, que no disponían apenas de contenido. Si no me equivoco, cuando lanzaron el DLC del Creciente Fértil, el de Oriente Medio, que hubo ya antes, ese DLC, si no me equivoco, pues ya trajo algunos eventos nuevos, algunas interacciones, si no me equivoco, y trajo también un nuevo gobierno. Pero bueno, la realidad es que era un país que a día de hoy le faltaba mucho, mucho contenido, y más siendo, como digo, una de las grandes potencias que podemos escoger al principio de la partida. Así que eso se acaba con el siguiente DLC, que tenemos, como ya sabéis, antes de final de año, junto al parche 1.36. Y vamos a echar un vistacillo a estas novedades, como digo, un diario de desarrollo que, por desgracia, no he tenido mucho tiempo para prepararlo, entonces lo vamos a ver en estilo clásico, ¿vale? Vamos a ir comentando todas las novedades. Empezando porque es un árbol de misiones bastante humilde, en el sentido en el que, recordad que cuando se anunció el DLC, dijeron que iba a haber un árbol de un país que iba a tener un árbol de misiones de 55 misiones, y el de los mamelucos va a tener 40. Entonces yo con eso me he quedado un poco loco, porque digo, joder, el árbol, el país más tocho del DLC realmente es el sultánato mameluco, ¿no? Y digo, jolines, si no es el sultánato mameluco el país que tiene 55 misiones, ¿cuál va a ser, no? Seguramente Bizancio. Entonces a ver qué barbaridad hacen con Bizancio, que ya os puedo confirmar que el contenido de Bizancio nos lo van a enseñar la semana que viene. Hay muchísimo, muchísimo hype con eso, pero bueno, esta semana tampoco está nada mal. Bueno, lo que le extraen a los mamelucos es que, como ya digo, es uno de los países que más necesidad tenían de ese contenido extra, quizá incluso más que el Imperio Bizantino, como ya digo, aunque a todos nos hace ilusión, sin duda, que los bizantinos vayan a tener su propio contenido, ¿no? Y aquí vemos cosillas, pues, como la treta imperial, la perla del Mediterráneo, cosa que me recuerda, sin duda, a las misiones de Imperator Rómeno, que se llamaban la perla de no sé dónde, la perla de no sé cuántas, Eclipsar Marruecos, León y el Creciente, más allá del Nilo, reclutar a los mamelucos... Bueno, vais a ver que los mamelucos también tienen su propia unidad especial, nuevo arte y todo este tipo de cosas. Para simular mejor las turbulencias que experimentó el sultanato mameluco en torno a sus provincias sirias, pues han introducido una especie de desastre en la zona norte del territorio musulmán, en torno a la zona de Siria, ya sabéis, ese territorio que conecta ambos países, tanto el Imperio Otomano como los mamelucos, y tenemos este evento que nos va a saltar nada más a empezar, al igual que pasa con Rusia, ¿no? Cuando empiezas con Rusia te salta el evento del yugo de los tártaros, de los tártaros, o de los tátaros... Y aquí nos va a saltar este evento de administrar los territorios del norte, son territorios que básicamente no era muy férreo el control de los mamelucos, y van a estar representados pues con una alta autonomía y vamos a tener que lidiar con ellos, ¿no? La parte alta del árbol va a estar relacionada con las misiones de conquista, nos tendremos que expandir por Anatolia, Constantinopla, y ejercer un dominio marítimo sobre el Mediterráneo, con misiones como esta, las relaciones mercantiles, en el cual nos sacan un astillero en Iscandiria, que si no me equivoco es Alejandría, nombre que mola mucho también, sin duda alguna. Esta misión, por ejemplo, de una empresa naval, que nos va a dar este evento de una flota mameluca, en el cual nos desbloquean una doctrina especial, una doctrina única para los mamelucos, que si no me equivoco a día de hoy no tienen, dadme un segundo que lo compruebo rápidamente, aquí dentro lo juego, y si no me equivoco... No, efectivamente no tienen una doctrina única ahora mismo en el juego, así que la consiguen gracias a esto, estos transportes mamelucos, que nos dan lo siguiente, menos atrición al transporte, es decir, perderemos menos tropas cuando estén viajando, más límite de fuerza de fuerzas navales de marinos, y más velocidad de movimiento en las flotas, bastante interesante, como digo, algo especial, ¿no? Esta misión también nos otorga un almirante con bastante tradición, por lo cual va a salir bar santechetado, reclaman las misiones en Erzurum y Armenia, algo que han insistido bastante en este árbol de misiones, y en general en el contenido mamelucos, chicos, es que no va a ser tan loco como los de Domination. Por lo visto en Domination, Paradox recibió muchas críticas de que los árboles de misiones, incluso el contenido que recibían, era demasiado, ¿no? En el sentido de que había veces que pasabas el ratón por encima de una misión y te salieron unos bloques de texto brutales, no significa esto que hayan desaparecido, pero que va a ser bastante más, menos flipada, menos locura, este árbol de misiones, ¿no? Es un cambio que han querido hacer de dirección, de temática, de filosofía, en cuanto a la creación de DLCs de cara a este nuevo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, vamos a ver que no es como digo un árbol tan bestia, ni va a haber tantas locuras como vimos en Domination, pero bueno, también la inteligencia artificial debería ser más capaz de gestionar todo esto. Entonces, bueno, un poco tratando de equilibrar Paradox respondiendo al feedback de Dereces pasado, ya sabéis que dentro de KB, Domination fue bastante bien recibido, pero también tuvo bastantes críticas, ¿no? Una de ellas, pues así. Aquí, por ejemplo, con el corazón de un imperio, bloqueamos una reforma de nivel 3, que se llama la integración de oficiales otomanos, que lo que nos otorga es que podremos colocar pasars, esa especie de representante del gobierno en algunas regiones, pues que dan bonus a los estados en los que los colocamos, ¿no? Aquí en nuestra misión, por ejemplo, los caballeros errantes de rodas, que nos desbloquea una nueva compañía de mercenarios. Estos mercenarios de rodas bastante, bastante chetados, además, dentro de lo que cabe, obviamente, son mercenarios que son un poquito mejores. Entonces, tengo curiosidad por ver cómo se desbloqueará esto exactamente. Y aquí tenemos otra misión, por ejemplo, que nos pide cierto profesionalismo naval y nos dará una carraca temprana, como barco de estos buques insignia, que no me salía el nombre. Aquí algún poco de reforma cultural, que aquí vamos a ver que tenía alguna mecánica nueva, también como vimos en el caso de Persia, que tenían como esas invitaciones a las esferas de influencia culturales de Persia, pues también hay alguna novedad en ese aspecto que ahora veremos, ¿no? De hecho, van a empezar a hablarnos ya de ello. La segunda parte del árbol de misiones se centra en expandir la influencia de los mamelucos en torno a los desiertos de Arabia y al sudeste. Lo cual también indica un poco que el sudeste asiático, perdón, el sudeste de Oriente Medio y Arabia, pues podría decir cariño este DLC, lo cual especialmente Arabia y yo espero que suceda, ¿no? Concretamente nos hablan de los reinos tunecinos y marroquíes al oeste, los etíopes al sur y los territorios de los safávidas en el este. De los safávidas, recordad que son la dinastía que se instauraría en Persia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la misión de las ciudades sagradas que nos desbloquea la interacción diplomática de financiar una gran hash, que recordad que las hash son esas peregrinaciones a la Meca, pues que en este caso estaría bajo el dominio Maceruco, ¿no? Y en este caso, pues, le podemos pagar un viajecillo a un país, le podemos pagar un viaje para ganar bonus con ese país o bonus en general a la Meca, ¿no? Algo bastante chulo, algo que han querido representar un poco, ya se mencionó esto más o menos en el de Persia, pero algo que creen que va a ayudar un poco al roleo en modo multijugador, algo que creen también que esté interesante a la hora de dar, pues, ese contenido, ese elemento de distinción a los países, ¿no? Estamos viendo también otro evento relacionado con los safávidas. Entonces, en este sentido, pues, como que traemos influencia arquitectónica a nuestro país y ganamos acceso a la habilidad de esplendor de la ilustración persa. Que esto, sinceramente, chicos, echando un vistazo al juego, debe ser una habilidad de estas especiales. Sé que aquí está la de la Arte de Asi de Otomano, pero no puedo ver ahora el resto, así que entiendo que será de segunda era o quizás alguna de las nuevas. Yo sé que Paradox mencionó hace tiempo que querían retocar un poco estas habilidades de Hera. No sé en qué quedó la cosa porque el último parche no las tocaron, cosa que esperaba que hicieran, así que veremos en qué acaba quedando la cosa. Este, por ejemplo, de los... Los beacons serían algo así como los faros o los lugares de... Bueno, no sabría decirlo ahora mismo, pero como eso, como grandes hogueras que guiarían o algo así. De Gonder, de Etiopía, pues, esto es la... Si no me equivoco... Una de las ciudades más importantes de Etiopía. Aquí está. Gonder es la capital. De hecho, una pequeña broma que existe en... En... El Urbano de Series 4 es que si juegas con Aragón, ¿vale? Y conquistas la provincia de Gonder, pues, hay una pequeña decisión que hace un poco referencia al Señor de los Ángeles, ¿no? Aragón yendo a Gondor y ese tipo de cosas. Está gracioso, ¿no? Dicho esto, Aquí podemos ganar acceso a interacciones con los etíopes, en el sentido, por ejemplo, de ganar acceso a sus regimientos de Kawa, que son los regimientos especiales de Etiopía, si os acordáis del DLC Origins, DLC chulísimo, y que vemos, seguimos viendo integrado en este... En este contenido. También, conforme lo hacemos en el árbol de misiones, ganaremos acceso a los regimientos de mamelucos, se van a llamar tal cual, van a ser esos soldados, como, por así decirlo, esclavistas de los mamelucos. Recordad que es un sultanato muy, muy relacionado con la esclavitud, y que está también representado eso de esta manera, ¿no? Regimientos un poquito más fuertes, hacen más daño a la moral, se recuperan más rápidamente, y entrenan también el doble de rápido, y que entiendo que, como con otros muchos países, podremos chetar, gracias a privilegios, que tengamos disponibles en las interacciones con la nobleza, en este caso son los mamelucos, y que iremos desbloqueando y mejorando con el árbol de misiones, ¿no? Como estamos viendo aquí. Parece que, con esta misión, por ejemplo, reclutar a los mamelucos, van a aparecer nuevas misiones en la agenda, relacionadas con los mamelucos, en el sentido de que te vienes aquí, convocas la dieta, y la misión que te pidan los amirs, que en este caso, como ya veis, van a pasar a ser, o sea, los amirs aquí van a ser los mamelucos, ¿no? Pues la misión que nos salten de los amirs, pues va a ser, va a haber misiones nuevas y misiones distintas, ¿no? En este aspecto, ¿vale? Relacionado con los mamelucos. Bueno, estas nuevas misiones que nos dicen por aquí, pues nos pueden pedir construir barracas, mejorar nuestra tradición del ejército, mejorar nuestro profesionalismo del ejército, va a haber seis nuevas misiones, ¿vale? Y nos podrán ayudar con la siguiente reforma de gobierno, también, que esta reforma de gobierno, de la furusilla modernizada, nos va a hacer que, cuando reclutemos generales, la nobleza se vuelva más leal, cada consejero nos va a generar innovación, ¿vale? Está chulo eso. Y tenemos más límite de fuerza de mamelucos, o sea, que podremos tener más, ¿vale? También algunas reformas nuevas, por ejemplo, tienen esta de inicio, que estoy viendo bastante, bastante potente, el diwan al cash, menos 10% de costa de construcción y menos 5% de costa de desarrollo. Ok. Va a tener, dicen aquí, cinco reformas de gobierno exclusivas, los mamelucos, que va a haber, que van a ser tanto de temática militar como económica. Ok. Planificación urbana del Cairo, otro evento por aquí, que nos mueve hacia el legalismo, nuevos eventos también, como veis por aquí, más esplendor, más, una factoría más, en el Cairo, hasta el final de la partida, y menos 25% de costa de mejora del centro de comercio. Muy guapo, tío. Sí, señor. Ostras, me está apeteciendo un montón ya jugar con este país, obviamente, ¿no? Como, para eso está diseñado esto. También tenemos misiones relacionadas con el curso del Nilo. Molaría que hubiera una, eh, centrada en unificarlo, ¿no? Desde el lago Victoria hasta su desembocadura en el, desembocadura en el Nilo, sería bastante chulo. Y aquí estamos viendo esta, que nos pide, eh, que todas las provincias destacadas del Nilo, hayamos desarrollado, las habíamos desarrollado al menos una vez, y tengan al menos un edificio. Bueno, bastante sencillo de completar todo esto, la verdad. Eh, lo que me pregunto ahora mismo, y no soy del todo consciente, si, a nivel de juego, eh, las provincias del Nilo son un poco más baratas de desarrollar o algo, o sea que son, son terreno desértico, todas, ¿no? El Caipo imagino que no, es tierra cultivada, y obviamente el Delta tampoco, pero estaría bien quizá que las provincias, eh, tierras de secano, que al menos fueran tierras de secano, ¿no? Las provincias en las que pasa el Nilo. Porque, bueno, igual aquí realmente, pues, no hay, no hay mucho, ¿no? A ver si sale una cosa que leí en el diario de desarrollo, que no me hizo quizá tanta gracia, eh, aquí el padre de los ríos africanos, transportes del, del río Nilo, otro privilegio exclusivo, ¿no? Que nos, nos cheta la producción de bienes comerciales, y el poder comercial de los barcos, y aquí está, ¿vale? Esto me ha, esto me ha pillado un poco desprevenido, y, y quiero ver un poco en, en este sentido, eh, como lo representan, y es que vas a poder construir el canal de Suez, a través del árbol de misiones, directamente al nivel 3, que creo que eso ya ha pasado, eh, de todos modos, pero, me parece como curioso, ¿no? Que, que cuando introdujeron el, los canales, eh, si no me equivoco, eh, con uno de los primeros DLCs, creo que fue incluso con el de, el segundo, el de, bueno, no me acuerdo, fue con uno de los primeros DLCs que introdujeron los canales, y la gente ya se quejó de que era un poco cogido con pinzas, metieron el de Paramá, metieron el de Suez, y metieron el de, bueno, el de, entre Dinamarca y Alemania, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, me entendéis, ¿vale? Pues hubo como bastante crítica, aunque bueno, ya llevan tantos años metidos en el juego, que nadie se ha quejado al respecto, luego los retocaron con el DLC de, de las maravillas, y aquí nos dice, que conocido como el canal de los faraones, un predecesor del canal de Suez, este conjunto de trabajos públicos conectó el Cairo con el Mar Rojo, y se utilizó hasta el siglo VIII, para transportar bienes a través de rutas comerciales, históricamente los mamelucos, estuvieron de acuerdo con los venecianos, en reconstruirlo y extenderlo, en un esfuerzo debilitado a los portugueses, que habían descubierto una ruta directa hacia la India, a través del Cabo de Buena Esperanza, esta labor nunca fue terminada, ya que los mamelucos fueron invadidos enseguida por los otomanos, y el canal fue abandonado, a través de la misión de la carretera de un imperio, podrás completar estos trabajos, incluso ir un poco más allá, y completar el Mediterráneo y el Mar Rojo, la idea es que esto creará una nueva forma de jugabilidad, añadiendo buenas recompensas, movimiento naval hacia Arabia, sin conseguir grandes modificadores, simplemente desbloqueando esa ruta extra, para dar un poco de variedad al estilo de juego, tampoco me parece loco, de esta manera que lo hago justificado, la verdad que está chulo, pero aquí veis que conseguís el canal de Suez a nivel 3, que no solo conseguir acceso naval, como digo, vale, o sea, si no me equivoco, bueno, es que no se puede ver por aquí, pero el monumento, no recuerdo qué da exactamente, tendría que abrir la wiki, no lo podemos mirar quizá al final del diario desarrollo, ya aquí lo estáis viendo, vale, la misión de cultivar el Delta, te instruirá a, bueno, te hará desarrollar el granero del mundo, permitiéndote expandir la producción, y aumentando tu poder comercial, más mercantilismo, más bienes comerciales producidos, en el del Dano, lo cual está bastante, bastante interesante. Bueno, ¿cuál era el mayor interés de los comerciantes dentro del dominio otomano? Pues, perdón, Mameluco, los comerciantes Karimís, jugaron un significante papel, en el sultato Mameluco, durante esta época medieval, venían del Golfo Pérsico, estos mercaderes Karimís, se conocían por su experiencia, en el comercio naval, especialmente en el Océano Indo, establecieron redes prósperas de comercio, entre el sultato Mameluco, y las tierras distantes, como la India, el sudeste asiático, y África Oriental. Estos mercaderes facilitaron, el intercambio de bienes, como especias, textil, materiales preciosos, ítems, perdón, y objetos de lujo, contribuyendo a la prosperidad económica, del sultato Mameluco, y aumentando el intercambio comercial, ¿no? Bueno, aquí ya estoy viendo una pequeña locura, ¿no? Los mercaderes Karimís ganamos acceso a la reforma de gobierno de las estaciones Karimís, y se empieza a producir clavo en el Cairo. El Cairo, que ya hemos visto antes, que con una misión, ibas a tener la posibilidad de hacer dos manufacturías. Chicos, el clavo es el segundo bien comercial más caro del juego, si no me equivoco, vale 8, la tela aquí veis que vale 3, creo que luego sube un poco el precio, aquí no sé si lo podemos ver, no sé si hay clavo en alguna de estas provincias de primeras, pero bueno, luego sale por aquí el clavo, que es absolutamente caro, o sea que es algo obviamente súper bueno que vas a tener acceso en tu capital, aunque además seguramente la tengas mega desarrollada, así que va a ayudar esto sin duda un poco a que arranques como Mameluco. Lo que sí que me gustaría un poco ver a nivel del sultato Mameluco, que sí que es cierto que tienes como esa tensión de ganar a los otomanos, obviamente que es un país que en principio va a ser un desafío obviamente ganar a los otomanos y revertir el curso de la historia, pero me está faltando un poco ver en este diario de desarrollo que se hubieran metido un poco más en esa historia alternativa de qué habría pasado si el sultato Mameluco acaba dominando al otomano, o al menos este no es dominado por los otomanos. Que sí lo estamos viendo en cosas económicas y culturales y tal, que está muy chulo, pero que hubiera pasado rollo a ese nivel de se hubiera formado un mega imperio, restaurar las fronteras de los abásidas, algo así. Otro aspecto del desarrollo económico se relaciona con la exportación de grano a través de la misión de Qas al-Sultan, que establecerá, que te va a pedir que establezcas talleres en aquellas provincias que produzcan mucho grano, de aquí consigues 5 propiedades de la corona y ganas acceso a la acción diplomática y económica de exportación de grano, que es, como digo, una acción similar a lo de financiar una gran peregrinación, un gran axe, como hemos visto antes. Y aquí estamos viendo la interacción, queremos exportar grano a Ham, nos cuesta 100 de poder administrativo y nos va a dar uno de mercantilismo. Curioso eso, porque el mercantilismo cuesta como algo menos de 100 de diplomático y aparte nos va a dar, bueno, le va a otorgar a Ham importaciones de grano hasta la muerte del monarca que gobierna en Ham, con más límite de suministros, menos coste de desarrollo y menos malestar nacional. Lo cual me llama la atención porque realmente que consigue esto, ¿no? como el mamelugo, como una nación que depende en gran medida del comercio de especias. Esta parte del continuo es más de un que habría sucedido. Por ejemplo, dominar el comercio de especias y alcanzar las islas de las especias van a ser pasos hacia la exploración y la colonización de las islas de las especias. Me gusta esto, me gusta que introduzcan esto porque es una forma de normalizar algo que la inteligencia artificial de los mamelucos se hacía en muchas partidas. A todos os sonaron un montón de repente abrir el mapa, estar colonizando esta zona y de repente ver que los mamelucos se han colonizado Taiwán, por ejemplo, que está por aquí, o de repente que tienen una isla aquí en medio de Asia. En plan, está gracioso. Que lo representen de esta manera, no sé si es muy histórico como digo, pero al menos en todas las partidas del EU4 era una constante, ¿no? Expediciones mamelucas al extranjero, fijaros un porono extra, gracias, es un privilegio y más probabilidad de colonos. Lo cual está bien que te lo den aquí porque no te fuerza a pillar las ideas de exploración que seguramente sería una putada, tío, porque si te asides a coger realmente tienes que obviar muchas otras ideas que te ayudarían a sobrevivir a los otomanos, ¿no? Una vez que estés ya más tranquilo pues quizás sí que te puedes permitir cambiar algún grupo de ideas o lo que sea pero de primeras es algo que obviamente pues preferirías no hacer, ¿no? Tener que coger las ideas de exploración. La misión de asignar un WAKV te pide que te relaciones con tus responsabilidades religiosas abrazando ciertos grupos de ideas o asignando un nuevo privilegio a los mamelucos que son, es este aquí, menos coste de estabilidad, más tolerancia a la verdadera y menos coste de establecer órdenes sagradas. ¿Vale? parece que van a renombrar las órdenes sagradas a las organizaciones locales, ¿ok? Y en este caso pues aquí tenemos con bastante contenido oculto que no nos quieren revelar obviamente porque yo entiendo que, mirad, parece que hay un nuevo monumento, una nueva maravilla que es la Universidad de Al-Algo ¿ok? habrá que verlo y parece que hay bastante contenido que no nos quieren revelar entiendo porque dependerá en gran medida de que cuáles sean el resto de países que reciben cariño en este DLC y bueno, pues eso, nos gastamos dinero parece ser en construcción de ciudades, de peregrinaciones, de iglesias, todo este tipo de cosas de carácter sagrado y no nos pueden enseñar todo el contenido así que nos van a mostrar simplemente algo de lo que van a traer los mamelucos, en este caso financiación de Dalajid menos costa de consejeros de nuestra religión 20% reducido muy bestia eso también sobre todo con ideas de innovación o cualquier cosa muy brutal o las madrasas estatales más misioneros y más innovación es curioso tío como en este caso sí que en el caso del catolicismo no relacionan mucho como la innovación con la religión en el EU4 pero en el caso de este DBC sí que lo están haciendo al menos con la religión musulmana eso llama un poco la atención pero bueno la administración del dominio mameluco parece que aquí heredamos ya así el califato esa idea del califato básico que fue megatocho y esta reforma exclusiva del gobierno egipcio que nos permiten la occidentalización egipcia una nueva habilidad un poder que ahora veremos en consiste y ganamos innovación y progreso de este poder de gobierno y a ver esta universidad de Alakas nos está dando algo aquí también de esta reforma estamos ganando puntos y cuando está al máximo la occidentalización egipcia nos da lo siguiente más coste de estabilidad menos coste de tecnología menos coste de ideas más innovación menos lealtad de los estados y menos tolerancia de la fe verdadera al contrario que la parte rusa la occidentalización egipcia depende de tres partes del gobierno tres interacciones del gobierno que son la administración la manufacturía y las fuerzas armadas y cada administración cada botón pues nos va a dar una cosilla distinta en este caso esto nos cuesta 30 de occidentalización y lo que nos va a dar va a ser más velocidad bueno cien de reforma del gobierno y menos y más capacidad del gobierno ok esta segunda nos va a dar más bienes producidos y la última nos va a dar más tradición del ejército y nos permite adoptar unidades occidentales que obviamente pues van a ser mejores curioso vale nos dice también pues eso que está todo pensado para para que el país gire en torno un poco a estos pilares de innovación de las fuerzas armadas y de producción de bienes comerciales vemos aquí las nuevas ideas de los egipcios si reformamos el país más eficiencia comercial más eficiencia administrativa una política gratuita y luego las ideas pues van a ser los datos de centralización menos costo de desarrollo visiones de entrenamiento un poder militar extra al mes a través de ideas ok la alta de la burguesía hay más más espacios de privilegios producción más eficiencia de producción los generales van a tener uno más de fuego y más daño de fuego podrán reparar los barcos en el mar ok y el camino entre Europa y África más poder comercial ok 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 pues eso chicos nos están aquí con un pequeño meme señoras y señores estamos en directo desde el levante para la lucha del ciclo entre los mamelucos y los otomanos los mamelucos versus los otomanos y el premio hacerle bullying a Freurasia durante 300 años eso es una realidad ¿no? el que se impone aquí de este conflicto entre otomanos y los mamelucos pues va a ser el que acabe dominando claramente toda esta región ¿no? me ha faltado un poco eso ¿no? el futuro de imaginarnos los mamelucos como una gran potencia como entidad política en la región ¿no? o sea en algún ese aspecto pero bueno le han dado como un sentido muy interno muy cultural muy centrado en el comercio que como digo seguramente todo esto sea como más histórico más creíble en ese aspecto por así decirlo está chulo igualmente y como digo tampoco nos revelan todo el contenido al 100% ¿vale? sí creo que hay cosas que no nos quieren enseñar en el diario de hoy porque como digo debe ser que está relacionado con otros países otros países vecinos veremos qué tal han mencionado ya un poco el Magreb en este diario de desarrollo han mencionado Arabia han mencionado los países del sur otra cosa que han dicho es que tú aquí puedes formar Egipto ¿vale? con esta gente pero no es el único país que puede formar Egipto ¿vale? si tú formas Egipto con pongamos por ejemplo cualquiera de estos vas a ganar acceso también a todo el contenido que hemos mencionado para Egipto ¿no? que sí que es cierto que Egipto pues bueno es un país que podría ser un poquito desde luego estoy bastante seguro de que va a ser mejor país con el DLC o sea con el nuevo parche de lo que es ahora o sea que en ese aspecto así que es un poco esa idea de país que sobrevivía el sultato mameluco o que va un poco más allá en el tiempo entonces supongo que en ese aspecto pues podemos estar satisfechos poco más que decir chicos espero que os llame la atención que os guste este contenido nos vemos en el siguiente vídeo cuidaros chao chao разir